ChiquiChiBee Hola Chiquis y bienvenidos a ChiquiChiBee Yo soy Olga Yo soy Raul Y este es Seale Y este es nuestro conejito de India Seale Y hoy vamos a jugar a un juego de Roblox Por eso os tenemos aquí a nuestro conejito Que se llama Conejo de India Simulador Simulador Gineapy Simulador Y vamos a empezar una partida ¿Y de que trata este juego Raul? De que De que Tienes que El color Elegimos el color Vamos a ser un cobaya Vamos a jugar a que somos un cobaya Siempre nos compra Mis partes He comprado Bueno, a ver él ha jugado ya Ahora vamos a elegir los ojos De que color elegimos los ojos del cobaya El pelo Ese es el pelo A ver ojos has elegido a rojos Y pelo de que color blanco Blanco Ahora Ahora somos un cobaya Blanco con ojos rojos Y estamos en Una tienda de animales ¿Verdad? Una tienda de animales con más cobayas Tenemos aquí cobayas negros Estos son Estos son jugadores Blancos Comidita Estos son jugadores Estos son otros jugadores Están jugando según Raul Tenemos el bebedero de agua ahí Más cobayas Comida de cuba Que también hacen caca ¿Verdad? Con la Q Hacemos un ruido De pedir ayuda Con la E Un ruido De muy tranquilo Y con la E Y con la R también Vale ¿Y qué tenemos que hacer? Es lo que oíais por ahí Ese ruido No es este cobaya Que tengo en la mano Si os juego Y... ¿Qué tenemos que hacer? A ver venga Ufff Pero que estamos jugando Que no lo ven Si lo pones ahí no lo ven Yo lo pongo ahí ¿Dónde está la persona? La persona no se le dijo ¿Qué tenemos que hacer? Hay papas por ahí De cobaya En otras partes Nosotros somos ese cobaya blanco Que anda por ahí Una casita El que estamos viendo En pantalla Espera que no es un Ahí un cobaya saltando Está en primera persona Aquí está la tienda Que se está ahí Está de primera persona Estamos en una vecina De trinidad No pueden repetir, ¿no? Y aquí Vamos a enseñarles La casita de los cobayas ¿Cómo es de grande? Aquí tenemos Un castillo de negro El castillo Me ha tirado Me ha tirado ¡Seal! ¿Qué has hecho? A ver Ostras Que le hago así Hay algún cobaya Soy el rey de los cobayas ¿Qué? Vale, vamos a hacer Vale, vamos a hacer No jugué esto La persona La persona Que nos viene a buscar Eh... Siempre es de la misma Y viene muy pronto Pero mientras que viene Y que no viene ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada, esperar No hay la jaula No hay la jaula ¿Qué podemos hacer? Mira, hay una que dice hola ¿Quién? Ahí decía una hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Se me mueve el pelo! ¡Hola! 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 Una cobaya bien Es que se él piensa que ¡Ostras! ¡Era mi única oportunidad! No, es que Una cobaya me alzada Me adelantaron por los pies Jack Orgelf Barra Jef Por... A lo mejor Jef Escribo Sí Barra Help ¡Oh! ¡Se me ha puesto todo los comandos! Bueno Y yo sé que es mi tipo Escribo 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 No te metas en el pelo No te metas en mi pelo Que no es una cueza Si no Me voy a poner más Cuic, cuic Soy un cuic, cuic Policial Que si quiere ir a su jaulita Que no le gusta estar aquí Bueno Y no tenemos que hacer nada en el juego Espera No Algo habrá que hacer Si Espera Hola Son las cobayas Creo que ha habido un error con el juego Y hay que apagarlo Y volver para acá Ah no Empecemos a ver Vale Creo que ha habido un error con el juego Porque no vienen a buscarlos Si Yo he probado el juego Y vienen a buscarnos demasiado pronto Pero aquí está Pero aquí está Que venga a buscarme Hola Que venga a buscarme Que nos viene a buscar Que nos viene a buscar A buscarme Si Ahora me voy a meter en una caja ¿Dónde están los demás cobayas? Y aquí están los tejedores ¡Es el Bishlook! ¡Quick, quick, sí! ¡Hasta nos deja salir de la jaula! ¡Mira, cuesta el Robux! ¡Mira, cuesta el Robux! ¡No nos cuesta el Robux! Y por aquí te darás cuenta de que hay otra niña Yo cuando lo vi, cuando vi el juego, me hizo muy difícil para salir de los tubos ¡Vale, en el tubo! ¡Mira, y esto es la ola! ¡Es el hormigón! ¡Es un dormitorio para dormir, ¿no? ¡Sí, es un dormitorio! ¡Y esto está el túnel a una, dos, dos túnelas! ¡Vamos a utilizarlo! Y aquí te lleva a una, un acero de obstáculos Ahora tenemos que salir por el otro túnel Y... ¿A dónde llevarás este túnel? ¡Vamos a ver! ¡Por aquí es por donde salimos! ¡Ahora, hay tres salidas! ¿Cuál elegimos? ¡No! ¡No hay saluda! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Vamos a ver! ¡Como bien! ¡Mira, el suelo está lleno de ojos de pastelitos! ¡Y quema aquí! ¡Una zanahoria! ¡Mira, que rica! ¡Cometela, cométela! ¡Que te gustan mucho las zanahorias! ¿A ti te gustan las zanahorias? ¿A ti te gustan las zanahorias? ¡Sí, sí! ¡No me las bocas en la oreja! ¿Qué estás tapando así? ¿Cuál es la sombrilla? Ah mira, el levedero de agua, ¿no quieres agua? Ay, qué casita más bonita, mira qué de pisos tiene, oh bueno, vive del ojo Se cobaya vive del ojo, ¿has visto? O sea, tú quieres también, ¿a que sí? Me gustaría vivir ahí, ¿sí? Es que aquí tienen, han comprado muchas cosas para hacer más esto Olén, qué casa más chula tiene su cobaya Pero mira, si no está Es que es lo bueno Claro, si quiere ir a su casa, me gusta estar en su bolita Y aquí tenemos un ascensor para cobaya ¿Un ascensor? Qué nivel, tienen ascensores de cobaya, así todo, a ver, a ver, monta si sube Ah mira, tiene ahí una plataforma que baja, muy bien A ver, a ver Sube y baja A ver, a ver, ya lo sube para arriba ¿Qué vale? Sea tranquilo, que no te hago nada No grites Y aquí tenemos los bigotitos de coallitas Te hace cancha No grites No grites No grites No grites No grites No grites Me ha quedado aquí abajo Quédate Es el tranchor No grites No grites Y ahora te sube, a ver, te tienes que esperar, te sube, te sube, te sube, te sube, te sube. Eso es porque mira la agi, cuando un agi está aquí, mira, cosas que me rebotan, así te sube. Y ya, todo lo que voy a hacer en el juego es esto, y mira donde va la agi, mira la agi. Y ya, mira la agi, mira la agi. Y como es que no me pongo en el juego? De pelotitas, pero no puedo con las pelotitas. Las podemos con las pelotitas, y en el... Las podemos meter con los tubos, no? Métela por el tubo, Javi, no un tubo ni esos como por ahí. No. Raúl. Tú no te escapas de... Aquí. Ah, y esto para donde va? A ver, a ver. Nada, nada. Pero podemos hacer algo. Estoy intentando meterlo en el juego. Ah, muy bien, ya lo he metido en la pelotita. Muy bien, mira que he visto. Es nuestro cobaya. Raúl. ¿Y ahora qué? Y que más podemos hacer? Es que he ponido la pelota. Es que había más. Hay varias por ahí. La zanahoria no la podemos comer. Nos podemos comer la zanahoria. Mira el cobaya negro que va por ahí. Vamos a perseguir. Ah, es una carrera. Mira, podéis hacer una carrera. A ver quién gana. A ver quién gana. Ven acá. Gánale, gánale. Estás ganando una carrera. Bueno. Y... Muy bien, eres un ganador. El cobaya ganador. ¿Y ahora qué? Uy, mira ha venido otro cobaya ahí, Gris. Hacer una carrera contigo. Corre, corre. Corre, corre, que te gana. Mira, te está ganando. Uy, ahora ha dado la vuelta. No quieren hacer carreras. ¡Ah! Me ha saltado por encima. ¿Y ahora qué? Voy a gastar el cofre ese cobaya. ¿Qué estará haciendo? No, se vamos a morir. Reiniciarás a morir. Estás muerto. Pero te puedes morir. Reiniciarás a morir. No, no, no. Eso. ¡Mierda se ha ido! Ahora estamos en la tienda. Otra vez. Ah, no, no. Esto es la tienda. Mira. Sí, esto es la tienda. Uf. Mira, aquí tenemos una pelotita para jugar. Ah, sí. Dos pelotitas. Ah, sí. Muy bien. Lo he hecho con una pelota y... Escucha, yo creo que ya hemos jugado bastante a este juego. ¿Podemos despedirnos ya? Porque no hay nada más que hacer en este juego. Ya hemos jugado que somos un cobaya, ¿no? ¿Eh? ¿Los despedimos? Bueno, chicos. Suscribíos al canal ChiquiDiver. Y no os olvidéis que es muy importante darle a la campanita de notificaciones. Esa campanita que os sale al suscribiros. Porque así, cuando hagamos un nuevo vídeo, os avisan y no os perdéis ninguno. ¡Hasta luego! 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 ChiquiDiver!